Amigos de Perico Central de Página Negra y de Revista Rayas, hoy estoy muy feliz porque nos visita, me visita un gran personaje, ustedes seguramente lo han visto en Twitter, yo lo sigo, lo admiro, admiro mucho lo que hace y pues tengo la fortuna de que hoy haya aceptado venir con nosotros, estoy hablando de El Hechicero, ¿cómo estás mi buen hechicero? Muchas gracias por invitarme y gracias por abrirme las puertas aquí a tu semación. No, muchísimas gracias y la neta es que sí tenía ya mucho tiempo queriéndote entrevistar porque me llama mucho la atención lo que haces y yo creo que a mucha gente tiene que llamar la atención, todos te ubicamos precisamente por esta lucha que haces desde la sociedad pues contra la corrupción o contra el sistema, ¿no? ¿Cuántas? También lo reconocerán porque pues luego exhibe a los donvergas que construyen sin permiso, que se chingan la calle y pues todo esto ha ayudado mucho pues a ponerle orden a la ciudad, ¿no? Sí, pero también es preocupante el ver esta constante, digo es chistoso, yo le pongo nombres chistosos, llamativos, un donvergas, el irle a poner un pastel cumpleaños, un bache, el ir a hacer bache de Tepec, el ir a hacer estas locuras, es con la finalidad y llamar la atención en el sentido de que la autoridad tiene que sentirse por lo menos ofendida, es decir, oye, ve la exhibidota que ya me pusieron, ¿sabes qué? Ahora me pongo las pilas, lejos de que esto ocurra, siguen en un vale madrismo total y siguen dormidos, o sea, es increíble que tú vas a las oficinas de desarrollo urbano, te encuentras un sinnúmero de personas sin qué hacer, viendo el teléfono, viendo TikTok, escuchando música, buscándose la torta para el rato, o sea, es un espectáculo que dices por Dios, o sea, todos tienen aquí un sueldo, allá afuera hay una de situaciones totalmente aberrantes, escuelas, imagínate ahí tengo un caso ahorita por ahí, por Serrán, una escuela que se adueñó de la vialidad y la banqueta, se la comió, construyó sobre todo esto y es una escuela, ¿qué está enseñando entonces? Sí, ¿y dónde está la autoridad? O sea, ¿cómo es que no se dan cuenta de esto? Se les dice, hay denuncias, se les pide de la manera buena, se les ha pedido desde que inició esta administración, todo sigue igual, o sea, realmente nada más cambiamos de de demonio por el infierno es el mismo, entonces no vemos un cambio real, ¿qué es lo que hago yo? Pues simplemente visibilizar las situaciones, las mismas que están ahí todos los días, todo el día y que nada más sale a decirlo por desidia, por hueva o porque tienen segredo de taller, o sea, a lo mejor ya todos se acostumbraron a ver 15 botes de apartado aquí enfrente, una cerrajería que tienen acá cerca con tres apartados, o sea, la gente ya como que ya lo ve normal, ya normalizaron estas situaciones y eso no está bien. Oye, ¿desde hace cuántos años llevas exhibiendo esto? ¿Cómo decides exhibirlo? ¿Qué te lleva a exhibirlo? ¿Cuándo empiezas en Twitter? ¿Y por qué decides llamarte el hechicero? Yo tengo cerca de 16 años haciendo esto en menor, mayor medida, lo que pasa que bueno, ahora están las redes sociales y por eso es que me ven, o sea, pero bueno, yo ya hacía esto desde hace mucho, el llevarme apartados de lugar, el hacer denuncia ciudadana, esto lo vengo haciendo desde hace mucho. ¿Qué me daba cuenta? Curiosamente que cuando inicia el hechicero en Twitter, una cuenta chiquita de seis seguidores, le arrobaba yo a tránsito, oye, fíjate que está pasando esto, ¿no llegaba? Te decía yo, bueno, ¿cómo se le hace, no? Bueno, pues vamos, vamos a robar entonces a Mariloli Peyón, vamos a robar a los, a los grandes, ¿no? A los que sí les hacen caso. A los que les hacen caso. Aún así no pasaba nada, entonces dije, bueno, pues el que trata o cómo se le hace para que los señores volteen a ver, ¿no? Fui muy constante en mis denuncias, no solo en las mías, sino trataba de apoyar a los que estaban en mi misma situación y así fue como fue creciendo la cuenta de cero, ¿no? Sabes que yo te apoyo, tú me apoyas, dame retweet, dame like, vamos a robar al presidente el turno y así fue como fuimos haciendo una especie de cadenota en donde todos nos ayudamos, digo, hasta la fecha así funciona. Tú me pides, oye, chero, échame la mano con esta denuncia, esta situación, yo con todo el gusto del mundo los apoyo y subo la situación que sea, ¿no? No, y además a mí algo, de verdad, yo estoy sorprendido y de verdad admiro lo que haces, porque yo también podría decir, no, no mames, pues nunca nos hacen caso, o sea, muchas autoridades no pelan a la gente. Lo más fácil es rendirte, ¿no? Pero sí lo pelan tanto que has logrado que destruyan construcciones mal hechas, que destruyan construcciones que se han chingado parte de la calle, ¿no? Que obligan a la gente a bajarse de la banqueta y a darle la vuelta. Es curioso, digo, hablas del caso de Don Vergas, es una situación que todos aplaudimos, todos, híjole, fue así de gran logro, ¿no? Sí fue un buen acierto, estuvo bien que se hiciera, lamentablemente, la autoridad en ese momento, lo hizo de mala gana, de hecho el día que yo fui, porque los vecinos me llamaron, voy a la zona, pues para tener la evidencia de lo que había pasado, ¿no? Y pues con la novedad que los señores no querían empezar, si estaba yo ahí. Empezaron a, tomaron sus máquinas y se fueron, me dejaron solo yo así. Y me dicen los vecinos, ¿sabes qué? Vete, porque si no, no van a hacer nada. Pues sí, y finalmente yo lo que quería era que se cumpliera y retirar la estructura que había construido sobre realidad y sobre banqueta. No, que me acuerdo que hasta pusiste, ¿no? Los exhibiste porque esos sí respetaron la señalética. Ah, claro. Sí, 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 sí. Son muy decentes ellos. Pero fíjate, este cuarto se lo rentaban estudiantes, o sea, lucraban con un espacio público, inaudito, o sea, totalmente fuera de toda lógica. Y bueno, se aplaude, se hace, pero ¿qué pasó después? ¿Qué está haciendo desarrollo urbano? O sea, ahí yo les puedo decir, al momento, desde la casa de Don Vergas, hasta la fecha, tengo no menos de 500, 600 casos documentados con situaciones muy parecidas, las cuales no se atienden. ¿Qué necesitamos hacer entonces? ¿Qué necesitamos exacto? Hacer rescándalo, hacer una fiesta, digo, la última vez lo que se me ocurrió, digo, cuando no hacían caso con el caso de Don Vergas, dije, bueno, vamos a celebrar los 600 días de que no hicieron caso. Ah, no, eran 500 días en ese entonces, 500 días de que no hicieron caso. Y ya tenía yo una fiesta organizada, o sea, de verdad iba a venir gente de toda la república, íbamos a ser un pachangón, o sea, ya tenía yo al DJ, ya tenía quien iba a poner los sándwiches al refresco, o sea, íbamos a ser una gran pachanga, íbamos a proyectar películas, con eso te digo todo. Madre. O sea, se iba a poner buenísimo, lamentablemente al otro día me tiran la casa de Don Vergas, me cancelan la fiesta, ¿no? Lamentablemente tenemos que hacer este tipo de circo, porque la autoridad solamente se atiende, o sea, qué triste, o sea, te ves obligado a hacer estos teatros. Oye, pero a la vez, o sea, qué chingón, ¿no? Porque entonces se demuestra el poder de la ciudadanía. Sí, 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 claro, o sea, y es lo que yo he dicho siempre, igual con Arturo Hernández, que apenas estuvo conmigo en una actividad que tuvimos en Chedraui, la intención es ser demostrativos, no ser resolutivos, no venimos a arreglar el planeta o arreglar todo lo que pasa en Puebla. Le digo, a mí no me daría tiempo, yo no puedo subir en mi carrito que es chiquito, todos los apartados que me voy a encontrar todo el día. La intención es ejemplificar. De hecho, yo pensaba que andabas tú todo el día en la calle buscando. Sería excelente, para mí sería, yo sería feliz si pudiera tener el tiempo de dedicarme a, como lo hacía Arnes en su momento, el agarrar, tener a mi disposición un camión de mudanza y tener a gente a mi disposición y agarrar y limpiar la ciudad de apartados. O sea, eso para mí sería magnífico. Pero bueno, es un tema que... Sí, no da la lana ni el tiempo. No me da tiempo, no tengo el dinero, yo no tengo para un camión, no tengo para contratar gente. Ojalá y en su momento alguna administración decida hacerlo. Sería bueno, sería ponerle orden, pero bueno, no lo han hecho. Entonces, volviendo al tema, aquí nosotros lo que intentamos es ejemplificar y mostrarles a todos que sí podemos hacerlo. O sea, la gente, no sé si es un tanto indiferente o qué pasa con ellos, pero les da miedo decirle al vecino, vecino quita sus cubetas. O sea, oiga, es que me voy a meter en cuenta. Entonces es que es bien enojón. Ay, me va a gritar. Ay, no, mejor ahí muere. Oye, espérate, si estás en tu derecho de quitarle estos objetos. Tengo muchos casos en donde apenas en una calle ahí cerca de la Plaza Centro Sur, un lugar donde venden semitas, su vecino coloca piedras en la realidad porque él considera que es suyo, es el frente de su casa. ¿Qué ha pasado? Que clientes de las semitas se van, después de consumir, no ven las piedras y le rajan toda la mauser a las defensas de los carros. ¿Y quién paga esto? Muchas veces le han echado bronca al propio propietario del negocio y le dicen, oye, no, pues ahora tú me pagas. Yo no puse las piedras, o sea, reclámale al vecino. ¿Y te ha pasado que te han amedrentado o alguno de estos don vergas se te ha puesto pelado? Sí, 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 claro, por supuesto. Acuérdate que el don vergas siempre se va a caracterizar por ser una persona egoísta, violenta y culera. O sea, así es la gente de don vergas, o sea, siempre van a ser prepotentes, siempre van a sentir que tienen más derecho que tú. Sí, exacto. Por el simple hecho de decirlo. O sea, cuando tú le dices a un don vergas, oye, don vergas, fíjate, no puedes hacer esto, no puedes estacionar en banqueta. ¿Cómo no? ¿Cómo no? Yo tengo permiso de ayuntamiento. No, yo tengo un conocido por allá. No, 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 yo hago lo que quiero. ¿Qué ley dice que no puedo? Y ya que se la citas, se había así como acorralado y, bueno, ya, voy a quitar mi chingadera. ¿Pero usted en qué le afecta finalmente, no? Ese es el argumento principal de un gandalla. ¿A ti en qué te afecta? Perdóname, pero esto me afecta a mí, a ti y a todos como país. Por si no vivimos de una manera ordenada, pues vaya, ¿qué esperamos, no? Queremos solucionar este país. Vamos a empezar desde lo más básico. Claro. O sea, queremos solucionar los grandes males, digo, quitar una cubeta de la banqueta, no voy a acabar con el narco. Es un comienzo. O sea, estás empezando desde lo elemental, poniendo orden desde lo básico y después ya nos vamos para otras situaciones, ¿no? Pero si no podemos con eso, imagínate. ¿Y qué te dice la gente? O sea, al final sí logras hacer que razonen, que reflexionen en esta situación. Sí, sí. Hay mucha gente que entiende, tengo un caso de una tienda de pinturas en la 31 Poniente, frecuentemente estacionaba sobre banqueta, incluso tenía su balizado sobre banqueta. Y yo denunciaba esto a normatividad, les decía, oye, por favor, vayan a solucionar. Nunca fueron. Dije, bueno, me voy a parar un día, voy a, en la oportunidad que tenga, voy a hablar con el gerente, el encargado, a ver qué me dice, ¿no? Hablé con el gerente, me entendió súper bien, me dijo, perdónanos, de verdad, está mal lo que estamos haciendo, este balizado, de hecho existe desde hace mucho tiempo, lo vamos a quitar. Y te prometemos que no vuelve a pasar hasta la fecha, después de hace dos años, no han vuelto a poner un cargo. O sea, hay gente que está dispuesta, hay gente que entiende, hay gente que tiene esta conciencia social. Tiene esta conciencia social de decir, tienes razón, le estaba yo regando. Y aceptan su error. Pero otros, puta, se ponen como changos y se ponen apenas lo que te mencionaba, con Arturo Hernández, Supercíricos, que grabamos juntos aquí en Puebla, en Chedraui, fuimos a quitar unos tubos que Chedraui fue a poner afuera en la banqueta y el personal decía, pues es que esto es nuestro, esto es nosotros, ustedes no son ayuntamiento, ustedes no son autoridad, perdóname, pero sí, somos ciudadanos y tengo toda la facultad para hacerlo. Yo hablaba del 967, que es el código civil que te faculta para quitar todos esos objetos que te encuentras en la vialidad. Y sobre eso, tú te sustentas, ¿no? Digo, por si ciertos señores quisieran hablarle a la policía, pues mejor, mejor porque tenemos un sustento legal por el cual estamos actuando. Al final quitamos los tubos y hasta la fecha ya tenemos liberada esa zona en donde puede pasar cualquier persona en sida de ruedas, bastón o cualquier tipo de discapacidad, puede pasar sin problemas. ¿Cuál ha sido o cuál es tu satisfacción, pues, al acerto a esta labor social? Mi satisfacción es ver que replica. Esa es mi satisfacción. Cuando yo veo que alguien me arroba, me dice, mire, hicieron lo que hice. Digo, apenas lo acabo de subir, un cuate que se llama Julio, que puso, mira lo que estoy haciendo, estoy quitando las pinturas, las promocionales de los políticos. No voy a decir el nombre de ninguno para no hacerle publicidad, pero mira cómo lo estoy haciendo. Estoy ya pintando y ya llevo tantas bardas. Oye, poca madre, o sea, qué chingón. O luego te comparten, mira lo que dice, hechicero. Ve las cubetes que llevo en el carro. Mira lo que dice. Entonces, eso te motiva. O sea, dices, ay, güey, está sirviendo. O sea, realmente la gente está entrando en conciencia, sabe que al final esto no es un riesgo. O sea, el salir y quitarle una jugueta al vecino, esto no va a terminar en guamazos necesariamente. O sea, nunca hay que apostarle a la violencia. Esto debe ser siempre de la manera más pacífica posible. Por eso hay leyes, por eso hay autoridades. En caso que alguien se ponga salvaje, pues ahí está la autoridad. Háblale a la policía y que se encargue. O sea, así son los lineamientos. Y yo veo que mucha gente lo esté entendiendo. Y eso a mí me da gusto. Y eso es lo que a mí me llena, ¿no? Y además está padre porque es como una reeducación cívica, ¿no? Y creo que lo más complicado es reeducar a estos donvergas y a los políticos, ¿no? Porque igual mucho de esto tiene que ver con esta cultura de la corrupción. O de que si veo que ese cabrón, ese pinche político hace esto y se estaciona en un lugar prohibido y la madre, pues yo también, ¿no? Claro, claro. Y ellos suponen su ejemplo. Yo acabo de estar en el Ministerio Público, en la Fiscalía de ahí de la... ¿Qué es la Defensores? Me parece. No, no es Defensores. Es la... Por Ortopedia, ¿cómo se llama esta? Javier, mira. Este... ¿Sino es Diagonal Defensores de la República? Sí, es Diagonal Defensores. El chiste es que el policía auxiliar que trabaja en este ministerio le pone dos tambos, dos trafitamos con una cuerda al patrón. Dice que es el patrón y es un jeep rojo que ahí tengo las placas y todo. Que le aparta su lugar. Dices, bueno, si son autoridad, ellos son ejemplo, carajo. Vente atrás de la Fiscalía, aquí en la 5 de Mayo, y ve a ver cuántos apartados hay por parte de ellos. Pero además, que paguen el pinche estacionamiento, o sea, para lo que ganan. No ganan mal, o sea, y que no es de hueva. O sea, estamos hablando que si yo, cuando voy a Fiscalía a hacer denuncias de algún tipo, dejo mi carro a tres, cuatro calles, pues, ¿por qué ellos no? O sea, yo estoy chonchito. O sea, vamos a hacer tantita pierna, ¿no? Vamos a quitarnos la hueva de caminar. O sea, todo lo queremos en la puerta. Todo lo queremos a huevo cómodo. O sea, ¿por qué hay dobles filas? Pues, ¿por qué es más cómodo para mí? Ese es el pedo, que la gente es valemadrista y comodina. Dicen, no, no, no. Es el ejemplo de la frutería acá de la 3 Sur, que siempre es un desmadre. Todos en doble filo. Nadie les dice nada. No, y ahora ya está la señora pitando y pidiendo, ¿no? Ah, no, sí, claro. Sí, 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 ya les han listo su pedido. Y les dices algo, ¿no? No, nada más son dos minutitos. Sí, ya estás en carro. Hoy tuve un caso que acabo de subir en la mañana. Unos locatarios que están en la 9 Sur, la 17, también, de alguna manera, yo no sé cómo le hicieron, lograron que Movilidad les pusiera cajones de estacionamiento. Cuando los cajones empiezan de la 17 para el centro, no en esa zona, en la 9. ¿Con qué fin lo hicieron? Porque ellos ahora, antes apartaban toda esta zona con cachivaches, trafitamos, cono, lo que sea. O sea, fue tanto la denuncia que dijeron, pues, no, vamos a cambiar la estrategia. Entonces ahora, pues, algún conocido que tiene ahí en Movilidad les puso cajones de estacionamiento ilegales. Hazme el favor. O sea, en ese momento, en la mañana fui, hablé con los supervisores de parquímetros y les dije, oye, sanciona a estos señores. Están en una parte que dice con discapacidad. Porque incluso pusieron banderolas para que indican que es para personas con discapacidad. Y me dicen, no, es que no podemos, porque esa no es zona de parquímetro. Entonces, ¿por qué estaba alisado? Pues, Movilidad, si lo quiso, hazme el favor. Entonces, hay cosas muy chuecas, hay cosas muy turbias. Y hasta llegar a las últimas consecuencias. O sea, así como se llegó al tema, que nunca hubo consecuencias para Miriam Maravian en el tema de los arbolitos de Chirrey. Pero y además, ya les había pasado, es lo que yo no entiendo. A ver, ¿por qué reinciden tanto? Les pasó con los arbolitos de la Plaza de la Democracia. Después les pasó con los arbolitos en la 13 Sur o 13 Poniente. Realmente ha habido una tala increíble de árboles en esta administración que no pasa nada. Lamentablemente hay mucha corrupción. Lo digo yo, hablando específicamente del caso de Chirrey. El día que fui a documentar, me acerqué con ellos. Por eso tengo imágenes de los documentos. Porque les dije, permítame tomar foto. Le digo, ¿cómo lo consiguieron? ¿Cómo lo hicieron? O sea, nosotros nos arreglamos con los de medio ambiente. ¿Cómo te arreglas? O sea, no, no. Me hacen así la señal de... Ay, a toda madre. Entonces con lana solucionas esto de los arbolitos que te estorbaban. Me dicen, pues, acá están los permisos. ¿Me dejas tomar fotos? Sí, cómo no. Ahí están. Y los permisos decían, en propiedad privada, cuando los arbolitos estaban en la mantienda. Entonces, a todas luces hay corrupción. ¿Qué pasó? El día que citan a Media Maraviam, sale a regidores, sale a decir con que son errores humanos. Se equivocaron. Una falta de percepción. Por favor. O sea, que no nos quieran ver la cara de idiotas, ¿no? Sabemos que aquí hubo corrupción y en muchos otros casos están documentados y que les estamos dando seguimiento. Ahorita que ellos piensen que ya se calmó, nosotros vamos a seguir indagando sobre estos temas porque hay corrupción. Y que se diga con todas las letras como son. O sea, hay alta corrupción en el Ayuntamiento del Pueblo. Ay, es a Media Maraviam. Lástima. Yo le tengo estima, me cae bien. Sí, yo te la quiero. Que es buena persona, me cae bien. También, lamentablemente, el personal que está a su cargo hace lo que quiere. Probablemente está haciendo cuchupos a sus espaldas. Y ella, pues, confía y delega y no supervisa. Porque esa es la verdad. O sea, estas personas que autorizaron el derribo de estos árboles tuvieron que haber pasado por su visto bueno. No hay más. Y además, ¿sabes qué? O sea, supongamos, ¿no? Fue un error humano. Ya la cagaron, la chingada. Bueno, pues, ahora empresa, concesionaria de coches, la chingada, pues, vuelve a plantar árboles. Pero el error es irreemplazable. O sea, árboles de 30 años, ¿cómo lo solucionas? Ya el impacto ecológico ya está hecho. Sí, sí, eso. Pero bueno. Lo que tendrías que obligarlos a hacer es, ahora te vas a traer un árbol de la misma edad. Vas a sembrar en el mismo lugar y árboles de mejor calidad. Y tú te vas a hacer cargo de todo eso. ¿Qué pasó? Que salió Lupita Leal el otro día. Me ganó la carrera. Porque yo pensaba ir a hablar y ponerles propuestas a los de Chirrey para poder subsanar de alguna manera. Te digo, el impacto ya es irremediable. Pero tratar de subsanar esto. Pues adelantó Lupita Leal y sale a proponerles. No, con mil arbolitos que sembremos. Sí, con mil arbolitos. Van a ir a comprar pinches arbolitos de 10 pesos. ¿Cuántos se van a dar? Uno, dos. No, y espérate que dentro del escrito de Chirrey dice que estos van a convocar a la ciudadanía que ellos los planten. Ah, mira, hasta la mano de obra se van a ahorrar. Qué chingones. O sea, por donde la vea estamos jodidos. O sea, quieren ir a ayudar y van y la riegan más. O sea, de verdad, esto es un borlote. Todavía sale Lupita Leal. Elegantemente con el gerente, no sé qué sea de Chirrey. Los dos saludando y sonriendo. Dices, güey, acaba de cometer un ecocidio. Y le estás levantando la mano. Carajo. ¿Qué planeta es este? No puede ser. Es como para ir a aventarle quinto matazo. Sí, es como si al rato saliera López Obrador a levantarle la mano al güey que le aventó un perro en una cazuela. Y tomándose la foto. Carajo, no hay que tener tantita lógica. Por Dios, no todos protagonistas. ¿Y dónde está el ayuntamiento? O sea, yo diría, bueno, a ver, ya la cagaron y la chingada, ¿no? Responsabilidad de la empresa y responsabilidad del ayuntamiento. Puta, pues lo más lógico sería que al día siguiente, pues ya hubieran comprado arbolitos para sembrarlos. O si no esperando a que la gente lo haga. ¿Qué hicieron? Pues fueron asombraron unas bugambilias ahí a la rita. Y con eso ya, ya subsanamos, ya está listo. Esas bugambilias se las van a chingar en dos semanas, por favor, seamos honestos. O se van a secar. Pero salió en la foto, que es lo importante, o sea, lo importante era la foto. Ya si se cuelgan de ellas, se las chingan, las venden, esas cosas que les valen más. Ya sacaron la foto y ya ante el público, pues ya. Ya cumplimos. Ya cumplimos, ya no pasa nada. Olvídense los arbolitos. Pensemos en el 2024, ¿sabes qué chinga tu madre? Perdón, pero chinga tu madre. O sea, esto fue un necocidio y hubo corrupción. Punto. Y que llegas a donde tengo que llegar. Y además esto ocurre con administraciones de todos los partidos políticos. Ya me sé pan, ya me sé fría, ya me sé morena. Es una falta de sensibilidad realmente hacia la gente y hacia las necesidades reales de la gente. Pues te diré algo y creo, por el tiempo que llevo haciendo esto, la gente no se importa. Eso sí, pero es muy claro. Algo que yo he pedido y porque si me has seguido mis redes. Entonces, has visto que desde que hay una candidatura, he pedido en su caso Claudia cuando competía. Yo le decía a Claudia, me gustaría que habláramos sobre qué vas a hacer, cómo vas a trabajar con los ciudadanos. Nunca se dio esa reunión hasta que ella era presidenta y un día de mala gana nos recibe. Y esa oportunidad que tuve de hablar con ella en su oficina, le dije, Claudia estaría chingón. Mira, que hiciéramos reuniones mensuales con representantes de Colonia. Vamos a hacer esto, hay áreas de oportunidad en ese sentido. ¿Qué te parece si vamos pensando en una plataforma de denuncia en la cual le empecé a hablar sobre un sistema que tengo yo en mente, el cual podría funcionar, le valió madre. Todo me dio el avión, me dijo, sí, 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 así como lo he dicho, en su máquina de escribir imaginaria, todo lo fue anotando y le valió madre. Dices, bueno, pues ya, pues dejemos que pasen estos tres años y a ver qué viene. Viene Eduardo, Eduardo, ves que lancé también una convocatoria de a ver qué candidato quiere ir conmigo a recorrer las calles. El único que aceptó fue Eduardo, hicimos un recorrido en una camioneta, fuimos ahí por la zona de Plaza Horada, íbamos viendo todos los apartados, todo el desmadre que había. Y yo, Eduardo, ¿cómo vas a solucionar esto? Yo le iba preguntando puntualmente, ¿no? Y él me dijo, no, 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 esto ya no lo vas a ver. No, 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 esto, olvídate, esto, no, 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 vamos a cambiar Puebla. Dije, bueno, qué bueno. Si yo, que estoy interesado y soy el primero en tocar puertas y pedir que se haga y me dan en el avión, imagínate, el ciudadano promedio, que de por sí le vale madre. ¿Tú crees que les interesa acercarse? No, cuando son elecciones, sí, pero porque van con una gorra y con algo para regalar. Sí, sí, vengas abuelita, vengase para acá, al abrazo, ¿no? Pero son puras mentiras, esa es la realidad, ¿no? Ay, amigo, pues qué te digo. Esa es la realidad. Te agradezco muchísimo que hayas estado con nosotros. Gracias a ti. No, muchas gracias. Y perdón por las palabrotas, pero... Perdón por lo de políticos. Perdón por lo de políticos, lo del ching de su madre, eso sí, déjenlo. Lo demás, pónale ahí un pi. Sí. Sí, sí, sí. No, pues muchísimas gracias y la neta es que yo sí te sigo, me gusta mucho lo que haces. Gracias. Nos motiva también a seguir exhibiendo las cosas que se hacen mal. Solucionando porque esto no está en manos de uno solo o, repito, somos ejemplificativos, tenemos que provocar que las demás personas se inspiren y digan, ¿sabes qué? Hoy, que tengo un ratito libre, voy a salir a quitarle las juguetes al vecino, hoy sí, chingue a quitarle su madre, me diga lo que me diga, órale, venga. Y en TikTok me parece igual como hechicero, yo bajo 38. Pues ahí lo tienen amigos, sigan al hechicero de verdad que es un agasajo verlo, leerlo y ver sus videos y sobre todo, chingándose estos don verga, ya no te me cagan la madre por ojetes y culeros. Para un don vergas hay otro don vergas. Hay otro don vergas. Muchísimas gracias mi hechicero. Gracias a ti. Y amigos, por favor, síganos en Público Central, Página Negra y Revista Rayas. Yo soy Jonadab Cabrera y nos vemos. Chau, chau.